Si es muy difícil para ti, entonces mejor vete Vete y llévate tus chocolates No, 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 mi amor, no te levantes No te levantes, que apenas te voy a traer tu desayuno, mi vida Cuatro años tenemos casados, por favor ¿Qué está pasando en los míos? ¡Ya me morí! ¿Por qué en San Valentín me salió este grano? ¿Quién toca? ¿Quién está tocando? Hola, mi amor, feliz día de San Valentín, te traje estos chocolates ¡Ay, gracias! Bien, mi amor, ven Son mis favoritos, pásale El Cruz Azul pasará a la final Espero que no haya notado mi grano Mira, mira, es Vegano Fox ¿Qué le ves? No, es que pudiste haber sido un poquito más disimulado ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué hablas, amor? ¿De qué estás hablando? Ay, ahora resulta que a quién ¿No? Ahora resulta que a quién No, yo ya sabía Es por mi granito, ¿verdad? Mi granito es lo que está evitando que me vea bonita el día de hoy No, 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 ¿sabes qué? ¿Para qué vine? Si te ibas a poner así, ¿sabes qué? Mejor me voy Ah, sí, vete Vete y déjame aquí con mi grano sola Ay, bueno, me voy a quedar Pero ya cálmate, por favor Ya cálmate No, pues, no, pues yo no sabía que era un favor quedarte Qué lástima que te tenga que rogar para que te quedes Si es muy difícil para ti, tú es mejor, vete Vete y llévate tus chocolates No, no, no Me dejas los chocolates y solamente te vas tú Uy, ¿qué hice? Ay Mi amor Mi amor Te vi tan hermosa que no me animé a despertarte Me fui a correr Enseguida vuelvo Siempre tuyo, Rigo ¿Quién es Rigo? No, 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 mi amor No te levantes No te levantes Que apenas te voy a traer tu desayuno, mi vida Por favor Wow A ver, no, no, no me distraigas ¿No que te había sido porque estabas enojado? Mira, mi amor Es frutita lo que te traje, ¿eh? Ándale, mi amor Desayuna Sabía que esta fruta tenía un efecto laxante ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien o no? Sí, sí, sí Voy a... A pasar el baño a lavarme los días Sí, mi vida, sí Claro, pásale Pásale ¿Me cuido de la frutita? Sí Échale, mi vida Ay, Teguna Yo creo Que tenemos que arreglar el baño Porque está Está sacando un olor muy fuerte Ni entres Yo por eso mejor ya ni hice el baño Porque sí, está como haciendo ruidos raros Y como que huele feo ¡Tarán! ¿Crediste que olvidaría el día de San Valentín? Pues no, mi amor Te... Nada más te tengo preparado un día súper especial Vamos a ir a la spa A su lado de belleza Te van a dar con los pies huecos en la espalda Pero, ¿sabes qué? Eso ahorita lo vemos Ahorita que regrese Voy a tener que ir a trabajar Un tardo, ¿eh? Bueno Bueno Ahora que se fue voy a poder desayunar como Dios manda Unos chaliquilitos Unos huevitos rancheros Es lo que voy a hacer ¿Quién toca? Soy yo Ya llegué a trabajar ¿Para qué hora llegaste? Pero si te acabas de ir Sí, ya pasaron seis horas Sí, ya pasaron seis horas ¿Eh? Bueno Pero yo veo que hay trastes sucios Así que me voy a poner a lavar Te amo, querida esposa ¿Esposa me dijo? ¿Estamos casados? Claro ¿Cuándo? Cuatro años tenemos casados, por favor Ay, pero qué ricas cosas Deliciosas Pero si no comimos nada ¿Cómo que nada? Si te dicen todo un festín, amor ¿Cómo que nada? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente estaba en la cocina? Y de repente en la cama Y de repente en el comedor Y dijo que ya habíamos comido Pero no habíamos comido nada ¿Qué está pasando? Dios mío Ya me morí ¿Por qué nadie abre la puerta? Están toque y toque ¿Por qué nadie abre? ¿Quién toca? Hola, mi amor Feliz día de San Valentín Te traje estas flores, mi amor Ya, por favor Ya Gracias